Intrusos Pablo Chilin estaría tomando de su propia medicina Es que Kel ya le habría puesto los puntos sobre las ideas con respecto a la relación Primero le pidió que dejara el departamento que fue el nidito de amor que compartió con Mariela Montero Y luego con Angie Si hasta los muebles tuvo que cambiar el musculoso Todo para no hacer enojar a la quintralita Intrusos Luego le exigió que dejara de lado los eventos discotequeros Al menos en Santiago Pero Raquelita hizo hincapié en que no debía sacarse la polera Modelar en boxer Y menos toquetear a las fans que se subieran a la pasarela Sin embargo a Chilin se le olvidó la promesa Y en un evento en Copiapó Desató pasiones con un erótico show La parejita se peleó Pero solo por un rato Otra cosa que le pidió que él fue que no hablara más con los medios Y menos que comentara detalles de la relación de ambos Claro que Pablo no temió enfrentarse a su suegro Hernán Calderón Y en la polémica entrevista a Revista Caras Desclasificó una conversación que tuvo con él Donde le dijo Que estaba manchado por sus relaciones anteriores No faltó tiempo para que el abogado le respondiera Y declarara públicamente que no era santo De su devoción Intrusos Tras el impas que la parejita tuvo con nuestro equipo A la salida del concierto de Black Eyed Peas Por lo que fueron muy criticados Al parecer por eso cambiaron su actitud Y hablaron con un programa de farándula Sin embargo para el musculoso No tuvo buenos resultados Porque se atrevió a criticar a su suegro abiertamente Al poco rato Raquelita utilizó la plataforma de Twitter Para dar a conocer lo que pensó de la entrevista Al que sería ahora su ex pololo Qué error de Pablo Nada más que decir Una pena Intrusos